A la capital de Arauca llegará un grupo especial de la Policía Nacional para realizar un estudio para la ubicación de cámaras de seguridad de última tecnología. Con estos equipos se busca identificar el rostro de las personas. El director nacional de la Policía confirmó que los operativos que han iniciado las autoridades en conjunto se mantendrán durante todo el año con el fin de contrarrestar a los grupos al margen de la ley. Los propósitos de la Fuerza Pública es optimizar el esfuerzo. Nosotros siempre utilizamos pareto, es decir, el 20% del esfuerzo esperando el 80% del resultado. Nosotros, las unidades siempre son limitadas, pero esperamos enfocar a través de estrategias y específicamente con esa información que ustedes nos entregan, queridos ciudadanos, para que estemos haciendo presencia en los lugares que pueden afectar más a la comunidad. El alto oficial aseguró que las personas que son asesinadas y les dejan un letrero, los grupos al margen de la ley, son estrategia de los bandidos. En primera instancia, estas personas que aparecen con letreros es una estrategia de los grupos armados organizados para tratar de intimidar a quienes creen en la Fuerza Pública, a quienes creen en la institucionalidad de Estado, para que ellos sigan entregando información. Pero aún así tenemos información. Como ustedes pueden observar estas capturas, buena de ellas parten de la red de apoyo que tenemos nosotros por parte de los ciudadanos de bien que creen y siguen creyendo en nuestro país. También anunció la llegada de un equipo de la Policía Nacional para realizar un estudio de cámaras de seguridad de últimas tecnologías. Nosotros, para poder obtener unos mejores resultados, necesitamos tecnología. Los países más desarrollados tienen pocos hombres, pero mucha tecnología. Nosotros necesitamos una combinación de los dos, razón por la cual hemos determinado enviar un equipo técnico de la ciudad de Bogotá para reunirse aquí con un delegado del Ministerio del Interior y hablar con las autoridades administrativas. Los operativos por parte de la Policía Nacional continuarán en esta zona del país con el fin de contrarrestar a los grupos ilegales. Los operativos por parte de la Policía Nacional.